Respirando profundamente, que surge. Una sensación de paz. Siento la energía alrededor mío. Siento... como un calor en mi corazón. Siento más paz y relajación de lo que pensé que iba a sentir. La sensación de... Felicidad de paz de llegar a este espacio. Y de sentirme tranquila. Y segura en este espacio. Saber que estoy en un espacio seguro. Donde yo puedo ser yo. Me costó estar latiendo un poco rápido. Rápido. Gracias. Gracias. Gracias.